Hola amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a hablar de un producto que adquirí hace justamente un año. Hace un año necesitaba comprar unos audífonos debido a que los que tenía anteriormente ya estaban un poco desgastados. Y siempre había escogido la marca Samsung a la hora de comprar audífonos. Pero quise hacer una excepción porque me pareció interesante tanto en precio como en descripciones, cualidades. Me sentí inclinado a comprar por primera vez esta marca de audífonos, Redmi. Pertenecen a Xiaomi, son el modelo número 3, los Ear Dots. La verdad es que me pareció interesante por el acabado que tenía, es un blanco mate. Y por el peso, demasiado liviano. Eso es algo que yo siempre tengo en cuenta, yo trato de comprar cosas que sean ligeras y minimalistas, que ocupen el menor espacio posible. Sus audífonos son bastante pequeños. Estas tres cualidades fueron las que me llamaron la atención a primera vista. La verdad es que después de estarlos utilizando durante un año, este modelo es el 2021, me ha dejado contento, me ha dejado satisfecho, me ha gustado. Pude notar unas cualidades que no había notado nunca en esta marca. En este video voy a enfocarme en las cualidades de este, los Redmi Ear Dots 3. Primero, pues bueno, estas tres cualidades que les he mencionado me parecen importantes. Ya si hablamos de especificaciones técnicas, puedo mencionarles que hasta 10 metros escucho perfectamente, sin ningún problema, de que estos audífonos tienen una carga bastante duradera. Yo los utilizo todos los días, o bueno, casi todos los días para ir al gimnasio. Y puedo decir que por lo menos por cada carga son unas 30-35 horas que duran. Me parece bastante y eso es algo que me gustó mucho. Lamentablemente he tenido que comprarme otros porque estos ya después de un año de uso, tengo que ser realista, he sido un poco descuidado con ellos, los he dejado caer en muchas ocasiones. En este momento hay uno que me funciona perfectamente, pero hay otro que literalmente de tanto dejarlo caer, pues lo he dañado completamente, lo he roto. Entonces, estos pues los colocaré en la basura y dejaré que alguien se los lleve. Ya tengo unos nuevos, un modelo de este año, del cual hablaré próximamente. Pero volviendo al tema principal, los Redmi EarDots 3, ¿valen la pena o no valen la pena? Pues actualmente están en el mercado, están en Amazon, por un precio de 61.75 euros. Y los azules se pueden conseguir a partir de 54 euros. Yo la verdad pues me incliné por los blancos, entonces ya es cuestión de gustos. Pero desde mi punto de vista, pagar 61.75 euros, 62 euros por unos Redmi EarDots 3, vale la pena. Si eres una persona cuidadosa, si eres una persona que le gustan los objetos minimalistas, si eres una persona a la que le gusta utilizar mucho los audífonos y que te duren bastante, que no tengas que estarlos cargando constantemente. La verdad es que desde mi punto de vista, sí valen la pena. Justo me han durado un año, los compré para esta misma fecha del año pasado. Es lo de hecho, lamentablemente no los he cuidado, los he dejado caer sin exagerar, por lo menos unas 10 o 15 veces. Y justamente este audífono, justo el que he roto, entonces no me puedo quejar. Los he dañado, pero les he dado un buen uso. Me ha dejado sorprendido, porque no me esperaba tanta calidad de esta marca. También tiene conexión con tecnología Bluetooth 5.2, para que la conexión sea más rápida. Punto negativo es que no tiene cancelación de ruido. Entonces, para aquellas personas que acostumbramos a contestar las llamadas con audífonos, es un poco incómodo, sobre todo cuando estoy en la calle trotando, me entré una llamada, contesto con ellos. Es un poco incómodo que la otra persona no te escuche correctamente. Y este es uno de los puntos negativos de este producto. Realmente, siendo sincero, es el único punto negativo que he encontrado en ellos. Reitero, pagar 62 euros por este producto me parece que está bien. Es un producto que vale la pena. Han salido unos nuevos audífonos de la misma marca, de la misma compañía. Son los Redmi Buds 4, estos son los que he adquirido. Pesan 100 gramos solamente. Ya más adelante, pues les haré un vídeo comentándoles cómo me irá con estos. Pesan menos, tienen conexión más rápida, son de este año, han salido este año. Tienen cancelación de ruido, algo que a los anteriores, al modelo anterior, les hizo falta. Cuando adquiero un producto, siempre tiro la caja al mes de haberlo usado. Excepto las lentes Ray-Ban. Las lentes Ray-Ban sí conservo su caja. Sobra decir que este producto venía en su caja con un plástico que lo protegía. Que, ahora que lo recuerdo, yo lo tiré. Pero les aconsejo que lo conserven porque la verdad es que les viene bien. Es una bolsita en la que lo pueden guardar perfectamente. Así que mi consejo es que la conserven. Yo la tiré accidentalmente, pero bueno. Y trae otra bolsita en la que viene el cable junto con unas gomitas de repuesto para los audífonos. Le viene bastante bien, la verdad. Amigos, no siendo más, espero que este vídeo les sea útil a aquellos que deseen comprar, que deseen adquirir unos audífonos, que tengan una buena relación calidad-precio. Yo recomendaría estos sin lugar a duda. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.